Y al cierre de esta sección deportiva les presento a Doña Tita, una mujer santandereana quien sufre de Alzheimer, pero lo que nunca olvida es su amor y los cánticos alusivos al Atlético Bucaramanga, el equipo de sus amores. El arco de media vuelta le hace un gol de marco, el enemigo se tira y se joroba, trancando en vano Quiroz y Terranova. Ningún arquero ni el mismo Julio Cosi, se aguanta un centro templado de Ambrosi, Caramanga.